25 dólares diarios puedo enviarle el currículum de alguien que quiere trabajar excelente envíemelo no creo que tenga reparos en trabajar hasta allá cuando piso se necesita creo que no querer trabajar que son excusas ok envíemelo entonces y así hacemos la propuesta porque de aquí para allá han ido pero se regresan ok muchas gracias por la información ok ahí está hey donde es esa oferta de trabajo hotel andoria que hay de todo mire pues que bueno que bueno que bueno ok ok people how are you tonight i'm fine very good very good very good hey me uniformé ahí con Saira i see teacher good evening everyone hello welcome back batman return my modem my modem is off teacher what happened se me había quemado el modem del internet hasta ahora hasta ahora como a las 5 lo terminaron ayer lo esperaba pero no y vinieron los de tigo te lo fue a cambiar mauricio así que aquí estoy sí corriendo vino chica si le dan duro ahí para que aquí estamos para que agarre fuego trabaja con todo todo bien raro se quemó una lluvia solo viendo solo viendo videos de cocina pasa pero no lo estaba como cocinar que bárbaro corazón está gordito en el trabajo tanto que le llevo ok ok fíjales t-shirt el uniforme mire ellos no lo andan si el viernes de rosadito esa etiqueta me habían avisado el uso del uniforme ok ok ya solo nos va quedando una semana jóvenes una semanita con este módulo espero que hoy ya tengan terminado toda la sesión tres ya está teacher eso excelente los demás no se oye creo que ya pero voy a revisar ayer me encontré unas sorpresitas por ahí así pero es así las puso el teacher sí por eso me había confundido si eran del teacher o no muy bien están llegando ok bueno let's get started tonight i'm going to start with the first attendance ok Ok, so please be ready to respond. Ana Lilian Reyes. Present. Thank you. Brenda Beatriz Calderón. Present. Thank you. Brian Javier Carmona. Present, teacher. Ok. David Orlando Alvarez. Tienes Gabriela Irene Menjivar. Gabriela Irene. Teacher dijo que iba, tiene este, ¿cómo se llama? Entendí que algo así como el cierre contado o algo así. Pero está presentando. Iba a salir tarde del trabajo. A usted le dijo, porque a mí no me dijo. No puse en el grupo tampoco. Quiero ver, quiero ver. No. Bueno, ok. Guillermo Antonio García. Guillermo, poco. Javier Aldair Escobar. Here to share. Welcome. Thank you. José Arnaldo Mazariego. I'm here. Welcome. José Jonathan Vigil. José Jonathan. Seguirá enfermo. José Rodrigo Hernández. Present. Welcome. Karen Vanessa Morataya. Not yet. Laura Carolina Vigil. Presentation. Welcome. María Concepción Cerón. Still in the shower. María Ivania Palma. Present. Welcome. Marisol Betsania Pacheco. Present. Ok. Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Present. Welcome. Mayra Beralice Moreno. Majet. Zaira Marleni Larín. Present teacher. Welcome. Welcome. Wendy Maribel Zabaleta. Present. Welcome. Jenny Suleyma Santos. Not yet. And Elia Zahel Matute. Present. Thank you. Thank you. Okay. Oh, ah, okay. Was a quick shower. Okay. Very good. Last night we were talking about etiquette at the workplace. Let me go here. And. Okay. Okay. Wendy. Thank you for sharing. Thank you for sharing. We're talking about etiquette at the workplace. Ana Liliana. Okay. Okay. Well, last night we were talking about good etiquette at the workplace. And I gave you some material to prepare a presentation for today, okay, where you are going to talk about different, well, don'ts and do's at work, okay, things that we should do and things that we shouldn't do at work, okay? And that would be our etiquette presentation, okay? So are you ready for that? I think that there are some students missing yet, but it is time to start. Sé que hay algunos alumnos que faltan, no sé a quién faltará alguien en su grupo. Hi teacher, ya pasó lista. Hola, sí, quién es? I'm Karen. Okay, Karen. Welcome, welcome. Okay, so we have tonight's presentation about etiquette. So, teníamos group one, two, three, and four. And we have to do it in order. Vamos a tener que hacerlo en ese orden porque ahí estaban así. Así estaban distribuidos los temas. ¿Quiénes son del grupo uno? Me, Ana Lilian. Ana Lilian. Ana Lilian. ¿Quién más? Brenda. 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 Ivania. 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 Arnoldo y agregamos a Elie. Right here. Ah, okay. Very good. Lilian. Brenda. Ivania. Arnoldo. And Elie. Are you ready with your presentation? Ana Lilian ready para present, eh, mostrar. ¿Lo presento yo? Sí, presente usted, por favor. Ni. No, no, no. No, ahorita hoy estoy. Ok. Welcome to the group number one. Ok, excellent Ok, good evening Classmate and teacher We are group number one Maria, Ana Lilian Eli, José Hernando And me Eric K Eric K is a set of custom And rulers for polite behavior Especially among Particular class of people Or in particular profession In this case Is the place, the world We live in a world Where we always say sorry To be late You want To be recognized For being a person Who arrives early Or later It is because of that Do arrive early You want to be in the office Before your boss And stay until after He or she leaves In this world It is common Be late For the traffic Or other situation Ok It is time for Ivania Ivania Maria Ivania Good evening everyone And the number two Do next work with people Outside of your Of course It is important That you complete your work On time And up to a standard But it is also important To remember That a part Of having a job At a company You appreciate Is meeting Other people With similar Interest Can charge Advice From the past experience That you can use On the job Ok The next Is for Anna Lillian Ok Do we Willing To help A Coworker If one Of your Coworker As As You For Helping Completing Days You Should Generous Say Yes As long As you Feel That you Can Reality Reality Help Them They Willing Also Hitting Your Own Dialing Dialing The Number Two Four The Number Four The Bringing Goodies Who Doesn't Love To Eat If You Have Free Time One Night Baking Cookies Brownie Or Some Other Treat Can Be Are Ready Nice Get Tour For Your Coworker Especially You're Celebrating A Big Win Of Going To In Stress Period To To Get To Create a Proper Personal Email Address To Create a ¿Qué es lo que se comunica con los co-workers después de una hora o en la semana? ¿Por qué muchas organizaciones permiten a los empleados a los co-workers a los co-workers? No, es importante que en este caso de que a los co-workers a los co-workers a los co-workers. Esto es importante que el personal email sea más profesional en la presentación con los co-workers a los co-workers. Y finalmente, Anilion, dar a todos. Dar a todos. That's all, folks. Okay. Very good. Very good. Okay. Thank you very much. Good job. Good presentation. Excellent. Thank you. Applause to you. Yes, of course. And now, group number two. Who are the members of group number two? Falta Gabriela. Está Brian y Rodrigo. No sé si está. Okay. Brian. Okay. Brian, Gabriela, Rodrigo, and Wendy. Yes. Okay. Okay. So, we're going to hear the second part of do. Okay. One moment, please. Baja el STL, por fa. Lo siento. Mi papá no le baja. Y más que es la final del faz otra vez. Oh. Yo hablando por usted para que otra persona lo pagara y que usted era. Sí. Permítame. Vamos a ver si puede. Sí. Solo. Tal vez lo enciende y su micrófono cuando sea su participación, Wendy. Y lo vuelve a apagar para que no se escuche ahí la tele. Ok. Ok. Tenemos todos. Ok, muy bien. Ok, Workplace Ericka, Workplace Ericka 2. Sorry. Salud. Good night. Ok. The jump at the chains complete a new task. Do be flexible. Do dress appropriately for the office. Do make sure your eyeballs are plugged in securely to your computer. Do be open minded. Do wear a smile. Do jump at the chains to complete a new task. If your boss superior or co-worker asks you to work on a task that you never worked on in the past, it's natural to feel nervous. But that's no reason to decline the work. Exciting new projects expands your skillset and can lead to exciting opportunities down the line. You wear lycaries shoesing because they have confidence in your abilities. Just make sure to ask questions. Seek albines and make sure you're on the right. Track before going to boil down in the task. Do be flexible. Sometimes you're going to be table for a project or initiative that requires you to be flexible. You might be asked to work earlier or later. Hours that usual. You might be asked to perform diaries or tasks that you don't necessarily know what to perform. Or that you weren't hired to do. There may come a day when you are asked to work a holiday. Either to cover someone else's shift or to share a project throughout to completion. While it's never fun to work a holiday, a weekend or to do someone else's job. Being willing to roll with the punches demonstrates that you burn a company and take your role seriously. Which will only help you in the long run. Brian? Brian? Number eight. Please. Do dress appropriately for the office. What constitutes appropriately will depend on the particular culture of your workplace. But it's always a good idea to dress to impress. Especially when you're first starting on a row at a company. Even if you don't have a formal dress code. So the crop tops. No había terminado. No. Go back to eight. Okay. I'm sorry. Even if you don't have a formal dress code. So the crop tops. Flip tops. And the total shirt for the weekend. No one will take you seriously if you don't. Next. Wendy. Number eight. Nine. Sorry. To make sure. You able. Think it insecure. Segurally. To your computer. How do you. Ever made. The mistake. Of. Listen. The music or. Video. On your laptop wheel. In the public. Only to release. That your. Hearable. When. Look it. In. That every John. Around. You could. Hear. Tell the board. Embarrassing. Take it from me. It's only more. Embarrassing. In the workplace. You. Co-workers. Don't. When to hear lady. Streaming for you to. Change. And other stations. Number. 10. To be. Open. Whether you. Or. Do you. Within. Relationship. Or. Advancing. Your. Courage. Show. Your. To remain. Open. Minded. Nothing. Know. For. Sentence. In. Being flexible. And. Open. To shame. Only. Help. In. The long room. Eleven. The world. I smile. Have. A positive attitude. About being. And. After. After. Happy. Friendly. And. A pleasure. And. In. The. Power. Under. Under. The. Of. A smile. Okay. Finish. Okay. Thank you. Much. Group. Two. Important. Suggestions. Important. Tips. For. To do. At. Work. Very. Good. Now. Let's. Continue. With. Group. Number. Three. Who. Are. The members. Of. Group. Three. The. The. Is. Karen. Manuel. Yo. Guillermo. Zaira. Mauricio. 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 Así que. No. T-shirts. Me da. Permiso. Para. Poder. Presentar. Sure. But. Who. Is. Um. Sorry. No. No. More. Saira. And. Mauricio. istas. Yes. Perfect. Hi everybody. We are team three and we will talk about the thing that we should not done on certain occasions while working on companies. For example, the number one is don't reply all to an email chain. And it can happen to all of you that sometimes we do not copy to certain people and we have to retract the emails to send it. Therefore, we should have business etiquette. For example, a careful consider whether or not all of the parties who receive the initial emails need to be included in your reply. My partner will continue with the presentation. Point number two. Point number two. Don't hate personal conversation at your desk. Having a personal conversation at your desk can be distracting to the co-workers near you. Money. 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 Workplace. Hey. Conference rooms that you can use to use. For phone calls. Otherwise, it may be a good idea to step outside. Outside. Okay. Point three. Number three is Mauricio. Mauricio. Number three. Don't bring your emotion into the office. If you truly can't focus on your work because something has happened, it's probably a better idea to take some personal time to process your emotion to process your emotion. Number four. Don't be afraid to ask questions. Go ahead and ask your question and be sure to to totally listen to the answer. No matter how silly they may seem. Okay. Number five. Gossiping can portray your ass as someone who can be trusted or someone who isn't a team player. You're not hurting anyone but yourself when you do. In my personal opinion, at working in the life in general, I think it's a good idea. Well, gossip is ugly and poor. In our daily life, it causes many disagreements in the staff, in the family, in the job, in all. And the idea is not to be a gossipy person. And this is all. And thank you for your attention. Okay. Very good. Thank you. Thank you very much, people. Excellent. And finally, group number four. Who are the members of group number four? Laura, Denny, Maria Concepcion, y Mayra, que no la veo. No. Not yet. No. 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 Okay. Okay. And start. Workplace, etiquette, the don't. Don't use emojis or multiple exclamation points. Maria Concepcion. It is Laura. 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 O en mí. No. Laura. A mí me tocó el siete. Okay. Yo lo leo. Don't use emojis or multiple exclamation points, if any, in word image. Disclaimer. Permitame. Disclaimer. This will depend on the specific of your workplace. Some workplace may embrace, embrace emojis and relaxes conversation. Others may speak a level of formality at all times, where emails don't need to be as serious all the time. Don't talk back to your boss. Always show your boss respect and do your part to not be sarcastic or guilty. This is not to say you can disagree with things about a specific of the job. A project or the company's strike. Are you feeling comfortable with the jet skills and have a drive? You will help the chains to climb? The current, later some, someday you, you will want to help your boss in your corner to help you, help you, jetovate. 8. Don't forget that at work, social, you are still at work. Company often can be a great change to socialize with your co-workers and get to know them outside of their night to five persons. But it's important not to forget that while you shall be yourself, you are still among office mates who you'll be working side by side with tomorrow. Be especially careful not to overdo it if it's cool in behind service. 9. Don't be nervous, but also don't overstep your bone barriers. 10. You want to be respectful, but you don't want to overstep your bones. 11. You want to express your opinion, but you need to keep them greater. 12. In conclusion, the balance will take real and real on your part, but it's an important balance to learn. 12. Don't forget an umbrella. This one might sound silent, but it's important to be prepared for all of life's amnoseums and at work sighting in which closet of day is not found. 12. Walking around white, a coffee is stained. 12. Sheer because your coffee like poop, pop it off is not found. 13. Talking to some with hispanic stopped between, 13. Between your teeth from lunch, if not found, keeping an umbrella is part of shoes, dental blows, and even a chain of chair in your desk or the trunk of your car for emergency can be smart. 13. Okay. 13. Thank you. 13. Thank you. 14. Okay. Thank you very much, people. 14. Good job. Good job. Okay. So interesting. 15. Tips to practice good etiquette at work. 15. Okay. Good. Any question about this activity, about any of the topics? So you all have the material, todos tienen el material, ahí les queda verdad para considerarlo posteriormente. So tonight, if you don't have questions, tonight we are going to continue with the review of this unit, Unit 3. And basically, we start with this activity, with this word search. Okay. A word search. So we have these words, etiquette, guidelines. Well, let me share the screen. Okay. Who to do here. Etiquette, guidelines, polite, manners, regards, punctual, late comer, behavior, and salutation. And subject. Okay. And then you are going to write sentences. Choose only five words from this. Yeah. And write a sentence per word. Okay. So first you look for the words here. For example, subject. Ya le voy a dar una. Aquí está. Subject. Y luego van a escribir cinco oraciones utilizando cinco de esas palabras. Okay. I'm going to send you in small groups to work on that. So you can do it easier. Ok. Okey dokey. Let me stop sharing here. And let's form the groups. One, two, three, four, five, six groups. That's fine. ¿Está claro lo que van a hacer? La sopa de letras y five sentences. Okay. Yes. Perfect. Okay. Go to your groups and see you in 10 minutes. Now you can just check to the dojoers. Okay. Okay. Now. So, come here. Oh God. Now come here. Now you can just любим this leg. Come here. Next is a great day. Gracias. 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 Hello. Gracias. 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 ¿Cuántos hay aquí? ¿Qué? Que de repente me sacó a mí también. ¿Y con quién estaba Guillermo? Yo con Arnoldo y con Javier. Ah. Con Javier. Terminaste. Terminaste Guillermo. Yo no estaba con nadie. Tengo tres oraciones. Tengo tres oraciones. No, Karen. Pero Javier, aquí está también. Ah, yo no estaba con nadie, pero no le dije nada porque ayer me di cuenta que cada vez que entraba a un grupo, era ahí donde me empezaban a fallar los datos. O sea, mientras estoy en como en la sesión principal, no tengo problemas. Pero si ya entro a un grupo, ahí es donde me conecto y me desconecto. A cada rato. Oh, ok. Interesante. Sí, pero ya las otras semanas ya tengo interés en mi casa. Eso. Supuestamente este fin de lo vienen a poner. Ojalá que sí, ojalá que sí. Espero. Bueno, vamos a ver. Yo creo que ya deben haber terminado. Bueno, vamos a ver. ¡Hum! Ok, I'm going to take the second attendance and then I will ask you to read one of the sentences. Ok, Ana Lilian Reyes, Brenda Beatriz Calderón, Brian Javier Carmona, Gabriela Irene Menjivar, Guillermo Antonio García, Javier Aldair Escobar, José Arnoldo Mazariego, José Jonathan Vigil, José Rodrigo Hernández, Karen Vanessa Murataya, Laura Carolina Vigil, María Concepción Cerón, present, María Ivania Palma, present, Marisol Betsania Pacheco, present, Mauricio Antonio Rivera, present, Mayra Berlice Moreno, present, Zaira Marlene Hilarín, present, Wendy Maribel Zabaleta, present, Jenny Suleyma Santos, present, Elíasael Matute, present, Ok, very good. Now please, let's start with your sentences. ¿Con quién comenzamos? A ver, con los que habían terminado temprano, vamos a comenzar. A ver, Arnoldo, read one of your sentences, please. And when you finish, pass the ball to someone else. My best regards for you are held and estranged always. Repeat please, repeat. My best regards for you are held and estranged always. Ah, ok, ok. Thank you very much. Ok, vamos a ver, los que vayan pasando, me ponen la, la manita de levantar la mano, no la del, no la del pulgar, sino la de levantar la mano, para que así a los demás vean quiénes ya pasaron. Ok, Arnoldo, pass the ball. The next is Mayra. Ok, Mayra, read one sentence. Yo hice esa. Sonia Shule polite with the client. Sonia Shule polite with the client. A ver, Mayra. Está, tengo la idea, pero te falta un verbo después de should. ¿Qué verbo debe ir ahí? Porque polite no es un verbo. Sí, eso vendría siendo como el adjetivo o algo así. A ver, si tú, si tú lo dices en español, ¿cómo lo dirías? Debería ser educada. Ah, ah. ¿Cuál es el verbo ser, Mayra? Híjole, me metió gol, teacher, no sé. ¿Cuál es? A ver, ¿quién dijo, quién lo dijo por ahí? Sí. Ya te lo dijeron dos veces. Sí. Entonces sería como para corregirla. Ajá. Sonia Shule be polite with the client. Excelente. Excelente. That's it. Ok. Very good. Very good. No problem. Sorry, Mayra. Ok. Pon la manita para que vean todos que ya participaste y dinos quién sigue. ¿Qué? Espérame, teacher. Lo voy a poner a este bolado. Jejeje. Jejeje. Va. Así. Ah, no, no, no. Quiero ver. Ah, Brian. 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 Ok, Brian. Después no salgan llorando. Qué exitazo. Ahí está, Belipú, chicas. Hola, mira, apareciendo, vean Mayra. Exito, Brian. Ya no quería entrar, dice teacher. Andaba de fiesta, dice Lee. Oh. Ok. Interrupting other people when they speak is not a good behavior. Ok, excellent. Next, Brian. Miss Wendy. Ok. Levanta la manito para que ya sepamos que ya participaste. Ok. Ok, Wendy. You should be punctual at the start of work. Ah, ok. 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 Good. Next, Wendy. Y levante la, la manito ahí. Jenny. Jenny. Ok. Ponga la manito, Wendy. Hi. The salutation is important in formal email. Ok. Excellent. Next, Jenny. Next. Put the right hand. Eli. Ok. And raise the hand. And raise. Eli. Eli, ¿de escuchaste a Michelle? No. Jenny. Pon la manita, Jenny. Ok. Ok. I'm ready. Ok, Eli. The punctuality at work is essential because it is helping to be a responsibility. Ok. The punctuality at work is essential because it is… Repetímela, que una palabrita no te la caché. Ok. The responsibility at work is essential because it helps to be responsible. En la primera dijiste de punctuality. Ah, perdón. Si, es cierto. Yeah. The punctuality at work is essential because it helps to be responsible. Ah, ok. Yes. Good. Clear. Thank you. Very good. Next, Eli. And raise your hand. Ah, pues el que no tenga la mano levantada le van a volver a… Le van a… No, esa no, Eli, porque esa se borra. La de levantar la mano. Si no le va a volver a caer. Ok. Next, Eli. I'm not here, teacher. Este… Saludos a Betsania y you first. Ok, Betsania. No, teacher, yo no. Why not? Ay, es que no he… He puesto poca atención, teacher, aún estoy trabajando, lo es cierto. Pero le voy a robar una a mis compañeros. Adelante, se vale. Todo se vale en la guerra y en el amor. La Mayra quiere otra vez. My voice is very polite person. Ah, ok. Good. Very good. Ponga la manita para que no le vuelva a caer. Eh… Y pásela. La manita, la manita… Wendy le va a caer otra vez. Este… Quiero ver… Mayra, deja hablar con la Michelle. Laura. Ok, Laura. Robert shouldn't interrupt in the meeting. Is it not a good behavior? Behavior. 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 Ok. Excellent, Laura. Next, please. Next, sería Jenny. I'm sorry. Jenny, ya pasó, ahí tiene la manita. La vera. Ok. Eh… Permítame, entonces… Wendy. Ja, 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 ja. Ya ve, yo le dije que él iba a caer otra vez. Ay, no tenía la mano. No puedo ponerle dichosa mano y ya me perdí hasta la cámara, ya ni me veo. Ja, 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 ja. Ay, Wendy. Second time. Vaya Laura, ponga la manita, si no le va a caer. Ajá. Le digo yo otra vez, otra. Sí, pues sí. Ok. La ley, la ley es la ley. La ley es la ley. Ok. The Eric Ailes are very important in workplace. Otra vez, otra vez. The Eric Ailes… Eric Ailes are very important in workplace. Ok. Esa se le borra, Laura. Es la otra que… Así ve, levantar la mano. Bueno, y a mí se me apagó la cámara. ¿Qué pasó? El metro, no, teacher? Ja, ja, ja. Ok. Next, Wendy. Ay, a quién digo… Quiero ver… Karen, está por ahí. No lo veo. Ok, Karen. Ok. In the company where I work has many branches, but the principal is the city in Miami. Ok. Excellent. Put your hand, raise your hand, and give me the next student. Javier. Ok, Javier. Ok. Ok. You should always send the email with a subject. Ok. Very good. Next, Javier. Ok. Raise your hand. Ok. Laura. Thank you. No. Use a formal salutation for rare emails. ok good teacher cual mano esa nos va a tener castigado pues levante la suya hay una astronauta teacher next Laura sería Guillermo vaya ok Guillermo I like to be very puntual at work ok excellent raise your hand and pass the ball Guillermo ok vamos a ver ahí te tronó el teacher también ya le iba a decir a alguien que vea Ana Lilian ok Ana Lilian ok ahí en las reacciones levantar la mano bajar la mano the suya is very important to for sentences ah sí pero ahí no estamos hablando de ese tipo de subject ok sí está ahí uso subject como el sujeto de la oración pero en esta clase hemos visto subject como el topic de un email como el tema pero sin embargo la oración vale dele otra dele otra la otra sí está mejor eh greeting are the main thing that emails or letter show Harvey greetings eso está greetings bueno ok 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 good very good ok raise your hand Lily and pass the ball next Lilian ya 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 voy a pensar que me voy a poner otra vez ahí José Rodrigo José Rodrigo José Rodrigo oh oh behind what our bosses must be respectful ok very good raise your hand and pass the ball Rodrigo Xayra Saira 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 when my boss asks for the report I will be punctual ok very good next and raise your hand maria concepción okay se ve mi manito teacher yes okay you must you must have manager manners at all times okay good raise your hand and pass the ball uh mauricio okay mauricio elie 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 should have good manners good manners okay 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 raise your hand and pass the ball mauricio bárbaro a ver lo que no tienen mano le ganaste la soda para mañana jose rodrigo ya pasó yo no le di la manita jose rodrigo no está la mano así es que le toca de nuevo la madera ya la quito otra vez teacher quiere volver okay so yeah employee salary payment is equal okay next rodrigo ahí tenemos cuatro sin la manito y brenda brenda okay it's very important why the soldiers will send emails in the company okay okay excellent very good ibania you should arrive to the world okay very good thank you ibania you should have good or bad manners manners okay okay people don't listen to zaka la manita para mañana okay excellent let's continue then um let's see uh 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 he should have good or bad manners manners yes or not oh yes definitely okay let's continue now with the next activity we have there what is late okay donde estoy donde voy aquí es la cosa ok ya puede bajar la mano ya terminamos ok okay this part is easy would you mind and could you identify is a key and correct three mistakes in the requests below then exercise four four select the most appropriate answer for the requests below and five write a suggestion about the following following behaviors okay i will give you time in your groups to complete exercises three four four and five okay let's go to small groups again let's create new groups 10 minutes it's okay yeah it's okay yes thank you so much let's create again one two three four 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 five six elie you should work more okay go to your groups accept the ones that have problems with the internet okay try okay 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 Gracias. 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 Okay, people. Welcome back. I hope you're finished. ok so we are going to check your work let me see exercise three says identify and correct three mistakes in the requests below number one let me start with one 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 okay mayra can you read number one mayra three one yes exercise three number one would you mind moving your car it's blocking my okay esta bien o tiene algún error para mí yo creería que si tenía un error cuál el verbo para mí el verbo debería estar en base form cuál verbo moving no debería ser no moving a ver los que estén de acuerdo pongan el pulgarcito así los que estén de acuerdo con mayra nadie está de acuerdo mira mayra brenda no me haga me barra hombre no because it is incorrect mayra así está perfecta la oración no hay error ok vimos que cuando usamos would you mind el verbo va en ING así como está ahí es lo correcto ok no problem mayra brian number two read number two please tipo en pareja los pide batich ok huele a celos ok brian está correcta o está hay algún error es correcto es correcto pongan el pulgar los que están de acuerdo con brian ah pero tenés solo la madre a miletich tenés dos seguidores te dieron dos likes no it's incorrect es decir lo que vos decís está incorrecto porque la no perdón hay un error there is a mistake what is the mistake yes could you ah ok because it is wow es un perro ahí ponganle mute a ese perro bárbara it's a question verdad como es pregunta debe de ser could you could you ok thank you bueno preguntémosle a Eli que tiene muchas ganas de participar number three Eli mire la madre como tiene el puñal techo no number three call you sending the invitation for your assistant ok correct correcto? Sí, es correcto. Es correcto. A ver, pongan el pulgarcito los que están de acuerdo con Eli. Wendy está de acuerdo contigo. Karen está de acuerdo contigo. Brian está de acuerdo. Tienes tres likes. Cuatro likes. Pero no. Me voy a ser influencer. Es incorrecto. ¿Qué pregunta igual que la primera? ¿Qué le falta? ¿Mine? 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 Sending this invitation to your assistant. Ok, let's continue now with Laura. No. 4. La 4 es la 4, ¿verdad? Yes. Would you mind ordering Sunday to eat? Ok. It is correct. A ver, pongan el pulgarcito los que están de acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ok. Yes, it is correct. No hay error ahí. Muy bien, muy bien, Laura. Brenda, number 5, please. Teacher, could you come in early tomorrow? We need to recite our visitors. Ah, we need to recite our visitors. Ajá. It's good to mind. No. 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 No es ese. Para empezar, ¿está correcto o incorrecto? Según usted. Tengo dudas, pero bueno, está correcto. Está correcta. A ver, ¿quiénes apoyan ahí a Brenda? ¿Quiénes le dan a like? Teche. Uy, no le dieron likes. It's incorrect. It's incorrect. Ok. What is the mistake, people? The verb. The verb. The verb. The verb must be in the base form. Could you come? Come. Could you come earlier tomorrow? Yes. Correcto. Ok. Let's continue with exercise four. Number one. Ok, four. One. Let's continue with Javier. Ok. Ok. Read the question and the correct answer. Ok. Would you mind turning the lights on? de Yes I will Yes I will dice Javier a ver quienes le dan like a Javier Laura Jenny Ana Lilian Karen Wendy Maria Ivania Concepcion but no I was in my group nos equivocamos todos entonces no guay dijimos que estas no se responden así pero como es una respuesta más coloquial una respuesta libre que sobre todo indica acción verdad entonces lo correcto es no problem lo más apropiado ok pero vamos a ver por donde está para que no me estén ahí protestando cual era ya me pasé unit 3 donde lo vimos aquí está miren answers to request with could you espérenme no estoy no estoy compartiendo voy a compartir maya castamine and answers to request with could you are not normally yes I could or yes I can the expected answers are the actions that are requested or short answers like the ones in the examples above sure right away no problem y lo mismo es con would the expected answers for request with would you mind are not usually no I wouldn't not mine but are the actions that are requested or short answers like the ones in the examples above entonces la respuesta de yes I would o no I wouldn't no existe realmente no es que no exista pero en este tipo de requests no es lo que se usa solo para would you mind hold you yeah en este solicitud cuando te están pidiendo algo ¿verdad? ok perfecto una ayuda un favor ah pues otra vez la pregunta ok ok a ver en donde estamos página estamos treinta y cuánto treinta y cinco treinta y ocho treinta y ocho ok bueno entonces acá es no problem let's continue now with Zaira number four two would you order some time to eat please is be is is peace ok ah ok good very good very good very good concepcion number three would you would you request more jumbo paper please please right away right away excellent jenny 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 number four would you mind getting ten copies of this report be in one minute yes in a minute mauricio number five excuse me excuse me excuse me excuse me could you turn turn down the volume 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 a bit not a problem not a problem ok very good now exercise five dice write a suggestion about the following behaviors ok vamos con wendy yo leo la situación y usted me da su sugerencia ok wow this is sara never stops chatting on the phone when we have lunch what is your suggestion wendy sara should shading after work ah ok buena la idea hay un problemita con la respuesta porque dice sara should chatting after work should sharing cuál dónde está el errorcito should shouldn't diver in ing ah el verbo no debe estar en ing ing sara should chat chat ajá sara should chat after work hay varias sugerencias que se pueden hacer ¿verdad? ok a ver como hay varios que faltan rodrigo en esa misma que sugiere que le sugeriría a usted ahí sara never stops chatting on the phone when we have lunch que puso usted rodrigo no use phone in the lunch ok pero como fue la oración necesito una oración in the hour lunch nothing use phone ok remember that suggestion for suggestions we use should or shouldn't ok ok por ejemplo sara shouldn't use the phone for lunch por ejemplo ok ok good and oops it's time for the last attendance people i'm sorry we finished we're about to finish and finish les voy a dejar ahí para que techniqueen en el weekend bueno tienen que terminar bueno pero lo de la sección 3 lo tienen que terminar hoy para el fin de semana ahí les dejo unas preguntitas sobre el artículo de do's and don'ts de etiquette verdad solo es para que lo lean y se refresquen la memoria ok let's go with the last attendance para luego quedarme con quien dije que me quedaba hoy con Lilian verdad ok very good ok entonces voy a dejar de último en el listo Eli right here ok good night Eli Jenny Suleima present teacher good night Jenny good night teacher Wendy Maribel Zabaleta present teacher good night me queda de ver buscar la manita Zaira Marlene Larín present good night Zaira good night see you on Monday Mayra Beralice Moreno present good night Mayra see you on Monday Mauricio Antonio Rivera I hear see you on Monday Mauricio God bless you Marisol Betsania Pacheco present teacher have a good night Marisol see you on Monday Maria Ivania Palma present ok good night Ivania take care good night Concepcion Zaira present good night see you on Monday good night teacher see you on Monday Laura Carolina Vigil present teacher ok have a nice weekend see you on Monday y le queda de tarea la manita también ok Karen Vanessa Murataya present ok Karen have a nice weekend see you on Monday José Rodrigo Hernández good night Rodrigo see you on Monday José Jonathan Vigil absent José Arnoldo Mazari Diego left Javier Aldair Escobar present sure ok have a good night Javier see you on Monday Guillermo Antonio García aquí 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 medio presente ok see you on Monday take care he estado entrando y saliendo thanks ok Gabriela Irene Menjivar absent David Orlando absent Brian Brian Javier Carmona teacher good night good night Brian see you on Monday Brenda Beatriz Calderón present teacher good night ok good night see you on Monday and Anna Lilian Reyes present ok I don't say good night to you see you in the personal class ok bye bye the rest I'm going to stay with Lillian ok bye Wendy bye Guillermo goodbye ok Lillian how can I help you ¿en qué le podemos ayudar? algo que quiera que reforcemos teacher pues tengo problemas con lo de la pronunciación y también para comprender cuando me habla o cuando leo algo ah pero eso es normal Lillian eso poco a poco lo tenemos que ir mejorando la pronunciación bueno escuchar los videos de nuevo tanto en YouTube ¿verdad? ahí los tienen tienen opciones en YouTube en la plataforma escuchar escuchar póngase con las conversaciones de las clases ¿verdad? y el video a escuchar en algún momento ya no lo lea solo escúchelo ya para ir mejorando el oído para ir mejorando el oído y repetirlo y repetirlo o sea realmente las dos horas de la clase no son del todo suficientes hay que hay que dedicar otro tiempecito durante el día ¿verdad? yo sé que es difícil pero no hay otra manera no hay otra manera más que oír 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 repetir 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 ¿verdad? pero después eso no da problema cuando uno aprende hablar pero no entiende lo que la otra persona le dice pero no lo entiende porque no ha familiarizado su oído porque si usted lo lee y usted sabe cómo se arman las frases usted entiende lo que lee el problema es escuchar ¿verdad? es escuchar 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 y eso sí ahí ahí debe de estar el la práctica ¿verdad? escuchar leer para después entender sería ¿verdad? sí o sea por ejemplo usted ve la conversación que está en el libro ¿verdad? entonces usted la escucha y la va leyendo ¿verdad? la va leyendo entonces varias veces después cierre el libro y se queda solo escuchando solo escuchando ¿ya? después puede otra cosa es ir leyendo a la par de lo que esté escuchando ¿verdad? por eso por ejemplo la conversación la primera vez yo la leo y ustedes solo escuchan esa ocasión usted puede aprovechar solo para escuchar e ir leyéndolo simultáneamente en silencio y después en voz alta ¿verdad? e ir escuchando y leyendo en voz alta después después puede puede practicar ya sin leer solo escuchar y repetir escucharla y repetirla ¿verdad? ¿verdad? sin estar viendo el libro sí ya sin leerlo ya lo ya lo hizo primero oyendo y leyendo en silencio ¿verdad? ok después oyendo y repitiendo tal como está como lo hacemos en la clase ¿verdad? después oyendo y leyendo a la par en voz alta simultáneamente que usted va escuchando va leyendo en voz alta y ya por último oyendo ¿verdad? y repitiendo sin leer igual puede hacerlo con canciones ¿verdad? estoy intentado con canciones pero no no sé como que en vez de hacer que me concentre me distraen más ah pues busque canciones que no le recuerden nada a veces sí y ya no termino poniéndole atención pero es que no es no es poner la música mientras está haciendo otra cosa es poner una canción y sentarse a estudiar la canción ¿verdad? así como está haciendo ahorita con le estoy diciendo con el con la conversación claro las canciones son más largas ¿verdad? necesita más tiempo pero es el mismo proceso tener la letra y buscar canciones no muy complicadas porque hay canciones muy complicadas ajá yo estuve yo estuve intentando con con la de la dama de rojo ajá con esa con eso estuve intentando pero igual empecé que sí y ya después ya no entonces como que quizá mejor la conversación sí o sea como quiera ¿verdad? puede buscar eso o hay en youtube usted puede buscar un montón de conversaciones o o cosas en inglés donde hay historias en inglés conversaciones ¿no? algunas que vienen con los subtítulos pero lo mejor es porque ahí en el libro tiene pues suficiente ¿verdad? las lecturas que hay ahí los artículos que hay ahí que los hemos leído aquí en la clase usted lo puede escuchar ¿no? entonces esa es la única manera de mejorar el oído y a la medida en que se mejora el oído se mejorará la pronunciación ¿verdad? porque no es cuestión de aprenderse las palabras ni de memoria ni de aprenderse reglas de pronunciación ¿verdad? sino es de sumergirse e ir aprendiéndolo con la práctica con la práctica ahora acuérdese que estamos en el nivel 3 principiante 3 ¿verdad? también hay mucho por delante todavía realmente a mí eran jarrados de cero porque no sabía nada pero usted viene desde el 1 sí ah vaya desde el 1 ah vaya sí yo veo que por lo menos entiende las reglas entiende hace bien los ejercicios sí eso sí ¿verdad? hago los ejercicios hago el libro y todo eso o sea a mí en sí lo que me cuesta es hablar pues y entender cuando me están preguntando algo en sí eso es lo que me da problemas porque como que el disco duro se queda y que me dijo ya entonces eso sí pero igual con los ejercicios sí no tengo muchos problemas con la manera de hablar y de de entender pero como es usted como el oído no está bien familiarizado tampoco la lengua exacto sí lo primero que hay que educar es el oído ¿verdad? ya con el oído educado la lengua empieza a soltarse correctamente ¿verdad? así es que inviértale ahí en el fin de semana ¿verdad? o a la hora del almuerzo o algo qué sé yo de buscarse unos tiempecitos más para para la práctica ok Lilian bueno que tenga una buena noche y un bonito fin de semana igual ok y nos vemos el lunes bye 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 bye